Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jamie Aburto, tengo 21 años de edad y estoy muy emocionada de estar participando en el certamen de Miss Guatemala 2015. Una de las principales personas que me ha impulsado y me ha inspirado a estar dentro de este certamen y en toda mi carrera ha sido mi madre, que también fue candidata hace años atrás. Y considero que este evento también es una plataforma para cada una de nosotras para demostrar las capacidades, talentos y valores de la mujer guatemalteca hoy en día. Y en parecer independientes y al mismo tiempo tener el toque de feminidad. ¿Por qué no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jamie Aburto y déjenme contarles un poquito de mi experiencia hoy acá en el gimnasio de Futeca en zona 14. Nos pusieron el reto Synergy 360, un reto bastante complicado, pero yo creo que a todas nos va a ayudar para tener una salud bastante buena, ¿no? Y yo creo que es bueno tener el balance de una dieta sana y una rutina de ejercicios porque lo que hoy comemos será nuestro futuro. Así que mi mejor consejo puede ser que todos ustedes practiquen el reto Synergy en Futeca en zona 14. Gracias por ver el video. ¡Wow! Vamos a hacer una toma del público que nos acompaña en esta noche y se van a dar cuenta de que está a reventar el estadio. Así que vean por este lado. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!